El concejal socialista Daniel Moreno ha explicado que a su grupo le parece una gran iniciativa porque ayuda a dinamizar el ocio en la ciudad, ayudando al sector hostelero a promocionarse y también al bolsillo de los ciudadanos con estos descuentos. Desde el Partido Socialista animan tanto a establecimientos como a los ciudadanos a participar en esta actividad, bien sea adhiriéndose a ella o descargando los vales para consumir en los locales que pueden encontrarse en la página web. La iniciativa puesta en marcha por la Diputación de Cádiz cuenta con más de 150 establecimientos adheridos en la provincia, varios de ellos en el campo de Gibraltar y Alqueciras. Los socialistas invitan a vecinos y vecinas a estar pendientes de la web, pues son muchos los locales que van a sumarse a esta campaña. Cádiz vale más. Estará activa entre octubre y noviembre en distintos establecimientos de la provincia. Cada persona registrada contará con un total de 50 euros divididos en 10 vales canjeables en consumiciones mínimas de 20 euros en los vales y restaurantes participantes, que se pueden encontrar en la web cadizvalemás.com. Las consumiciones deben abonarse con tarjeta bancaria y el establecimiento escaneará al QR del vale a presentar o introducirá el código del mismo en la aplicación. Gracias.